Hola Que bonita Ha llegado el momento de abrir Hola a todos y bienvenidos al canal de F de los Kids Nos han llegado un montón de paquetes vuestros así que vamos a abrir vuestras cartas Todo esto nos lo habéis enviado al apartado de correos que os dejamos por aquí y abajo en la descripción Así que si vosotros queréis enviarnos algo para que lo abramos en un vídeo, mandadnoslo ahí Vamos a empezar por el primero y voy a abrir este tan grande Es de Alba Medina y viene desde Barcelona Que por cierto dentro de poco a lo mejor vamos a Barcelona a hacer una firma de nuestro libro ¡Hala! Hay un montón de folios ¡Hala! Ese es para mi Fijaos que nos ha hecho un montón de dibujos a cada uno de los tres Mirad con goma eva me ha hecho el flequillo ¿Lo estás viendo Natalia? ¡Hala! ¿En serio? ¿Si? ¡Que bueno! Este es para Arquímedes y a mi me ha hecho una corona de princesa. Nos ha mandado también una Draculaura así que este supongo que es para ti un poli rosa y luego una carta dentro de otra carta por cierto se llama Alba y tiene siete años es una artista en la carta dentro de la otra carta toma esto enséñalo tú aquí nos ha enviado unos cromos de Star Wars ¡Hala! ¡Mira! nos ha mandado también unos muñequitos esta es una princesa esta es la bella durmiente mira 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 Leia la princesa Leia un Minion unos monstruitos pues muchísimas gracias Alba vamos con la siguiente yo estoy intrigada con esta cajita de aquí bueno pero mejor lo dejamos para el final vale pues voy a abrir esta que es de Lucía de Barcelona también y como no viene con celos hay muchos de Barcelona esto porque saben que vamos a ir allí eh espero no romperla y hay otra carta dentro de la carta de Lucía para Mayden y Natalia y mirad aquí con una especie de hilito ahí mirad fijaos el cierre osea hacéis unas cosas que son increíbles sois unos artistas en manualidades ha hecho un cierre de celo con un clip el cual si nosotros tiramos por aquí lo podemos abrir que bueno a ver que no quiero romper las letras y fijaos esto por aquí osea me encanta me encanta mirad esto me encanta nos ha hecho aquí un dibujito este soy yo kawaii con mi camiseta vamos mi sudadera es que esta genial y pide que hagamos puedes meterlo en la gofrera y luego aquí con un llaberito y por detras también ha hecho a Natalia muy kawaii como uno de rosa y pone que le de mas collejas a Mayden ahí esta eh lo habéis leido noo y aquí hay otra cosa con mucho celo que no se que es será para Arquímedes mirad lo que ha hecho chicos ha dibujado las espadas de Mayden y la mia es chable láser de Natalia y aquí abajo esta el logo de Es Caseros y esto que es para Arquímedes muy bien se ha cobrado de los tres pues muchísimas gracias ay me queda genial el código se me cayó un guante esta de aquí es una carta hecha con una hoja de papel de cuaderno tiene bastantes grapas nos ha hecho una pelota de gomitas bota uuuh como mola no? vale Nagore nos pide que si podemos cortar esta bola con un cuchillo a 1000 grados lo haremos lo haremos oye pues ya que no lo ha pedido habrá que hacerlo vamos con esta de aquí es de Violeta y viene desde a Coruña y bueno esta hecho nuestro logo en la parte de atrás del sobre y un pequeño Arquímedes por aquí abajo y mirad lo que nos ha hecho el logo del canal y Arquímedes madre Arquímedes está clavado eh chulísimo Violeta nos dice me gustaría que sacarais mas videos de poder meter a la gofeta y que pusierais dentro cosas que no sean comida uff eso puede ser mas peligroso un saludo a Atalia Mayden de parte mía y de parte de mi gato a Arquímedes Arquímedes te manda saludos el gato de Violeta muchísimas gracias esta carta amarilla no tiene puesto el nombre que misterio habrá puede ser mi gran no aquí hay un sobrecito verde para mi y estoy viendo uno rosa que creo que es para mi que cookie eh y este es para los dos amarillo y una pequeña hojita hola soy Paul tengo 13 años y me gustan mucho sus videos vamos a abrir primero el de experimentos caseros ala no se que es esto eh son tablillas de madera me da miedo romperlo esta un poco pegado ya a mi ala ala esta genial es una tablilla de madera en la que ha hecho nuestro logo pero es que me encanta la finura con la que esta Elsa creo que ademas el blanco es con tipex mira Natalia la has visto y mirad la mia lo que pone por aqui pone Natalia y aqui pone splash y una mano que da collejas y aqui esta la mia con otro sobrecito pues muchísimas gracias y ahora vamos con el ultimo de todos el que yo estaba deseando es de AICEA y viene desde Madrid no se por donde abrirlo a ver eso si apuesto celo como si no hubiera mañana es una caja y pone el logo de ex caseros mira 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 por aqui se puede ver hola que bonita la estoy viendo es preciosa con un montón de purpurina amarilla esto amarillo me encanta que abra dentro no se como se abre no hay bien bien ha llegado el momento de abrir la caja cosas rosas si ala unas gafas pero se la rote una patita bueno esto se pega y ya esta a ver que tal me queda a ver pruébatelas uuhuuu que chula no parecen del futuro luego aqui fíjate como unas estrellitas mira son modernas un corazón mirad el dibujo que nos ha hecho AICEA aqui por aqui estoy yo con mi flequillo que me ha dado un poco el aire Natalia con un vestidito y por supuesto Arquimedes un poquito rechoncho que bonito no? esta genial me encanta Arquimedes dice que se ve todos nuestros videos de los canales y que le da me gusta muchísimas gracias aqui su hermanito Unai de 4 años nos ha hecho un dibujo que quiero que lo veais me encanta vale fijaos este soy yo aqui esta Natalia y por supuesto Arquimedes osea 4 añitos muchísimas muchísimas gracias a los dos lo que me encanta es la caja osea me parece increible asi me he emocionado asi que nada decir que muchísimas gracias a todos si nos queréis mandar algún dibujito para que lo abramos aqui en un video pues ya sabéis aquí tenéis la direccion o abajo en la descripcion y nos vemos en el proximo video hasta la proxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video